Ahí está la Freddy Chat y ahí están las dos, como siempre quitándolas para poder pasar las noches Hoy vamos a intentar pasarnos la noche 5 y 6 Espero que Diosito venga con nosotros acompañado porque quiero pasármela A ver qué tal todo, güey Debe estar ya muy complicado porque pues son las últimas noches del juego Así que a ver, veremos cómo nos va Ahí está Freddy Y Foxy Si se va uno de los dos ¿Apareció una mano? Creo que es Puppet, güey Güey, soy una puta riata, güey 100% es Freddy o Chica, güey Es que si encuentro a Chica, sabemos que es Freddy, ¿sabes? Aquí está Chica Vamos por Freddy Una riata, güey Oh, está parpadeando Creo que es Freddy Chat Digo, Foxy ¿Por qué? Porque Chica no parpadeaba cuando estaba conmigo Me la juego Yo creo que hoy también vengo muy Nash ¿Qué le estoy diciendo, boludos? ¡Boludos! Y ahora, ¿quién le falta vida? Oh, Balón Boy ¿En serio, Balón Boy? Vamos por Puppet, güey Si no lo traemos ¡Su puta madre, güey! ¡No mames! Güey, luego, luego No Traje a Chica, güey Y Chica no la he visto Oh, está parpadeando Y no hay nadie más Dime Que sos tú, Foxy Caixa de pilín Soy Habitación Ay, Dios mío La última noche, boludo ¿Y qué hago? ¿Qué hago, boludo? Quedan cuatro Caja de música Ok Vale Creo que ya entendí No ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué hago, boludo? Mira Lo que he entendido Del gameplay Es que, mira Hay una caja De música Creo que esa es de mangle No tengo que hacer O sea, si yo al aprieto Click Como que se recarga Creo que tengo que hacer Que no Se acabe Mientras me vienen a visitar Los animatrónicos Pero lo que no estoy entendiendo ¿Tengo que aguantar Las horas de la noche? ¿O qué? Me estoy poniendo muy nervioso La puta música ¡Vamos! Toda esa presión Me está tirando todo ¡Vamos! ¡Recarga! ¡Ah! ¡Ay! Me tardo un poquito ¡Ay! ¿Pero por qué Andra andan rápido? ¡Por favor! ¡Paren! ¿Qué es eso? ¿Qué dice, boludo? Foxy quiere tu big aspa Foxy Foxy ¿Se ve con la máscara? Creo que tengo que alumbrarlo Creo que a Foxy Sí lo tengo que alumbrar Foxy quiere sexo Pues No es cierto, pendejo Ah Sí Es lo que estoy entendiendo O sea Foxy No lo engaño Con la máscara Tengo que alumbrarlo Les estoy diciendo Si no sabo Pues cómo le voy a saber Vamos Tercer intento Ya la tenemos Solo hay que checar Los pasillos Que no estén Güey La música Te mete una presión De huevos No, boludo Ya, quítate Ya, vete Ya, valimos Verga Valimos Verga Y ya no sirve Es que cuando se termina esto Ya no hay chance De volver a empezar La No mames Por favor La de esta Sí quedó uno Guacho Vamos ¿Por qué verga? Pero si le estaba dando Con el flash ¿Me explican? Foxy Hay que flashearlo Muchas veces La caja de música Y tener cuidado Con los güeyes Que se te meten O sea Los que cuando se me meten Y ponerme la máscara ¿No? Ah, sí, 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 sí Ya se fue Tienes razón Son varias veces Güey Ya valí, verga ¡Valí, verga! ¡Valimos, verga! Y es que no hay chance Ya de En serio Uno tras otro Vamos Dime que me da tiempo Ya vete Ay, güey Qué estresante Es este juego ¿Qué? ¿Qué? ¿Y esto qué? ¿Qué hago? ¡Están entrando! No puedo quitarlo No puedo quitar esto No mames Ahí viene Mangle Creo que es el último Es Mangle, ¿no? Creo que se están armando Creo Que van a hacer a Mangle 100% Se están uniendo Los animatrónicos ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Viene alguien? No mames No mames ¿Quiénes son? No me la voy a quitar Ni en pedo La máscara Me está parpadeando mucho Ok Hay muchos ojos Me la quiero quitar No mames Se me rompió la máscara No sé qué hacer Aparece enfrente En las cámaras Aparecen manos Y esas manos Las tienes que flashear Con la luz Y solo estar atento A los güeyes Que se te aparecen Vale Los ojos no importan Ya estamos en la segunda parte Pensé que iba a empezar Desde el inicio Aquí se metieron Un montón de animatrónicos Güey Ay Ay la concha De tu hermana Ay Me espanta ¿Qué pasó? Me rompieron la cámara Ay No No sé qué hacer Ya No tengo linterna De pibe Güey No Soy un pendejo Güey No me mates ¿Pero por qué? Boludo ¿Se pueden callar? ¿Se pueden callar? ¿Se pueden callar? ¿Se pueden callar? Hijo de su puta madre ¿Se pueden callar? 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 ¿Se puede 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 callar? ¡Escuchad! ¡A la turno! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡A la verga wey! ¡Por fin! Nah pues estuvo muy chingón el juego Me la pasé muy bien Espero que les haya gustado el video Y si les gustó y quieren que juegue más juegos de FNAF Dejen su like y comentarios Bye Ya, chinguen a su madre Adiós 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 Adiós